Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola Libra. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. En esta, la semana 2 de 2019. Ya estamos plenamente en el nuevo año. Recuerden que las predicciones 2019 están disponibles desde diciembre en nuestro sitio web arcanos.com. A consultar las primera capa de arcanos del tarot acuariano para el caso en el formato básico de 12 casas que nos permite construir todo esto que vamos a hablar de la base, el fundamento. El primer tema que vamos a hablar contigo Libra va a ser el de dinero, negocios, finanzas. A ver. No han estado funcionando las cosas como has querido, pero eso no es motivo para entrar en conflicto, en confrontación, llegar a una situación que puede resultar desagradable y potencialmente peligrosa para tu futuro financiero. Todo se lleva mejor con calma. Marinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Libra. Efectivamente, esta situación de descontento de no haber obtenido lo que tú querías puede generar enfrentamientos, confrontación que no dejará satisfecho a nadie. Todos pierden aquí con el conflicto. Tú, quizás, el que más pierda. Entonces, siempre se puede llegar a un entendimiento, por más que no haya resultado todo de tu agrado. E incluso hasta, oye, llegado al caso, se puede hasta romper esta relación, pero de una manera civilizada y que deje la puerta abierta para nuevas cosas. Se puede comprender tu sentimiento, pero quizás no tu reacción. Ese es el problema. Porque para la otra parte, de pronto puedes terminar siendo un energúmeno. Y esto no es bueno. No, nunca conviene dejar un mal recuerdo en la mente de la gente. Porque todo da vueltas, mi amigo. Uno nunca sabe cuándo está arriba, cuándo está abajo, cuándo puede necesitar de alguien. Así que mejor sonrisas por doquier. Además que aquí lo que se ve es que francamente, a pesar de que ahora no funcionan las cosas, hay un futuro brillante con estas personas que ahora quisieras tú dejar. Por ello, recuerda, no te dejes llevar por lo que sientes en este momento. Hay que controlar esto, hay que ser inteligente, hay que ser estratega, hay que proyectarse más allá en el tiempo. Cerrado el tema dinero, negocios, finanzas para Libra. Nuestro siguiente tema. Bueno, comenzamos pues con lo romántico, en este caso parejas. Las parejas de Libra. Han pasado una situación en la que incluso puede que se haya contemplado en algún momento la posibilidad de la ruptura. Parece que esto se arregla. Muy bien que así sea. Ambos poniendo de su parte, pero igual generando desconfianza, duda, temor. De que por ahí vuelva a aparecer el fantasma del alejamiento. ¿Se dará esto o no? Amor para parejas, novios, enamorados, esposos de Libra esta semana. Si son inteligentes, nada de esto debería llegar a mayores. Si guardan la calma también, ese será el problema. Que de pronto pues no tienen la mejor actitud. ¿Qué pasa con el hombre de Libra en cuanto a amor parejas esta semana? Bueno, hay aquí pues una suerte de cansancio por cuestiones que no han estado funcionando adecuadamente. No como hubieran querido pues ambos, especialmente tú. Y el problema aquí es que quizá pues no se ha manejado bien la cosa. Ha quedado aún mucho por definir. Muchos cabos sueltos hay aquí. Hay que atarlos pues. Tiene que estar todo en su sitio para que no vuelva a existir desconfianza. Y sobre todo para que no reacciones de ciertas maneras francamente impropias. Que además tu pareja no merece. Porque te da lo mejor en todo orden. Entonces tienes que corresponder a eso. Que según tú la relación a través del tiempo transcurrido no te ha dado lo que tú hubieras querido. Bueno, quizá es tu visión de las cosas. Pero tu pareja tiene algo muy distinto en mente y en el corazón. Hay una contradicción aquí que tienen que resolver. Pero esto se resuelve bien. Bonito. Hablando. Respetándose. Y de ser posible. Obvio. Amándose. Vuelven los dados a su bolsa. ¿Qué pasa con la mujer del signo Libra en cuanto a amor parejas? Pues aquí hay una situación en la cual te preocupan cosas que no te quedan claras aún. A pesar de que hay un tiempo juntos importante. Pero ciertos misterios se mantienen. Y eso hay que resolverlo. Sobre todo aquellos que están relacionados con la continuidad en la relación de la cual te quedan ciertas dudas. A pesar de que se puede haber resuelto aparentemente lo básico. Repito, aparentemente, porque puede que esto haya sido solamente algo de formas. Como cuando uno dice lo que tiene que decir porque la circunstancia le obliga, pero la realidad va por otro lado. Y esa realidad, pues mira, está aún algo entrampada, algo detenida. La relación tiene futuro, sí, pero no de esta manera. Tienen que resolver esto. Tienen que además darse la oportunidad de sentirse libres dentro de la relación. Esto no implica traición, infidelidad, pero sí pues que hay ataduras excesivas. Ese puede ser el centro del problema para ustedes. Se acabó el tema parejas para Libra. Y ahora vamos pues al trabajo, profesión. En este aspecto material, vemos que hay un superior que, oye, confía en ti o al menos parecía confiar, ¿no? Había un pasado de éxito que te sustentaba y que motivaba pues que creyera en todo lo que tú ofrecías. Pero parece que esa buena estrella se nos está apagando y tienes que hacer algo ya. Un golpe de timón, un cambio importante para que tu imagen crezca. Efectivamente hay una situación pasada muy interesante, pero ahora no estás ofreciendo pues lo mismo. Seguramente primero habrá un acercamiento no interesado, sabiendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no brillas como antes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta para que vuelva a haber esta situación de crecimiento? ¿Qué se percibía, se había proyectado viendo todo lo que habías logrado? No encontrando respuestas claras, pues mira, ahí la cosa se nos puede complicar. Tienes que definirte cuánto antes, tienes que ofrecer una respuesta satisfactoria y sobre todo que ni se te ocurra pensar en plazos largos para entregar soluciones convincentes en el trabajo. Esto tiene que arreglarse ya, cuanto antes. A pesar de que haya buenas formas, buenas maneras, a pesar de que todo se diga pues en un término pues bastante diplomático, yo te digo que en algún momento puede haber intolerancia. Así que acelera el paso, resuelve ya, vuelve a brillar como antes hacías. Vuelven los dados a su bolsa y vamos con el que sería pues el último tema para Libra. Terminamos románticos, esta vez para los solteros. Aquellos que están solos, que no tienen pareja y que hacen lo posible y lo imposible por encontrarla. Has cometido algunos errores, de esto has aprendido, cierto. Pero parece que a pesar de que has recibido un duro golpe, hay cosas que puedes seguir cometiendo y que serían las que perennicen tu soledad. Esto tiene que cambiar. Solteros entonces, aquellos que están solos, buscando pareja de signo Libra. Comenzamos con el hombre. ¿Quieres felicidad? Eso es obvio, evidente y es una situación que se puede dar en verdad. Pero si le generas desconfianza a la otra parte, la verdad que tus posibilidades no son muy buenas. Esto tiene que cambiar. Tienes que generar pues espacios de confianza, de credibilidad. No estar lleno pues de, rodeado de ciertos misterios, de ciertas preguntas que no son respondidas cuando se formulan. Todo esto hay que comunicarlo bien, hay que ser muy claro y contundente, porque la sensibilidad de la persona que te llegue a interesar puede verse afectada, ¿no? No generes desconfianza, como digo. Tienes que activar esto ya porque la posibilidad de una relación dichosa es enorme. Pero mientras tú no aclares pues ciertas cosas, se nos puede complicar esto. No seas tú tu propia traba, tu propio enemigo. Es lo peor que puede ocurrir. En fin, lo que hagan terceros ya, ¿qué podemos hacer? Pero que uno mismo complique las cosas, eso francamente no tiene ningún sentido. Hay que cambiar. Terminamos, Libra. Toda la sesión se acaba con la mujer soltera de este signo. Esta semana, bueno, una situación que puede ser interesante, pero claro, todo depende del punto de vista del observador, en este caso tú. Y tú como observadora de esta situación, puedes pues tener una actitud en exceso victimista, ¿no? Todos hemos sufrido, mira, todos hemos tenido problemas, hemos tenido excepciones, pero eso al final no debe contar, ¿no? Lo que hay que hacer es ofrecer una actitud lo más feliz posible, porque eso es precisamente lo que quiere la otra parte. Lo que menos quiere es problemas, quiere luz en su vida, quiere claridad, quiere que todo sea fácil porque también ha sufrido lo suyo y no tiene intención alguna de volver por esos caminos. Encontrarás una persona dispuesta a llegar a todo aquello que define el amor de manera más o menos rápida, pero exigirá de ti que le des motivos, motivos, razones fuertes, suficientes como para apostar por ti. Todo está en tu terreno. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Libra Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de Arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa Horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de Arcanos.com. La expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.